Bueno mi gente, bienvenidos al video del día de hoy. Aquí andamos, aquí anda mi esposo. Andamos aquí en Indian Wells. A ver, miren que bonitas, bueno ni tan bonitas, ¿verdad? Pero, estas son las mansiones de aquí. Ando acompañando a mi esposo, que va a hacer un party. Pero no de nosotros. Bueno mi gente, ando aquí en Digimax. Voy a grabarles un poquito, porque voy a buscar unos cojines ya ahorita para el, ahorita para el, para el otoño. Y necesito dos nada más, porque solo tengo uno. Yo voy a rotar mi decoración. No pienso gastar tanto dinero. La verdad, vamos a rotar la decoración a ver que pasó. Bien, miren lo que hice. Ya ando tirando todo mi gente. Este, miren estos están bonitos. Tienen calabacitas, quiero ver cuándo cuestan. Pero querían unos neutros. Estos cuestan 19 cada uno. Un poquito cariñosos, ¿verdad? Pero bueno. Miren esto, miren esto, mi gente, que lindo está. Miren, el color tradicional. Voy a decorar mi sala en color tradicional. Mi sala en color tradicional ya lo tengo definido. Y pues, todavía no sé en la cocina. Pero miren, miren qué bellos está conmigo. Qué bonitos están. Están preciosos. Me gustó este. Los hubieran dos de estos. De esos. Miren qué bonito. Qué bonito. Bueno, mi gente, aquí andamos. Miren, esto está bonito. Me gustó este. Porque voy a poner azul turquesa en mi cuarto. Y en la sala el color que ya les dije. Miren. Miren qué bonito está esto. Ay, Dios mío. Yo cuando vengo aquí, quiero decirles a ustedes que no me quiero ir. Me encanta todo, 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 todo. Pero bueno. Aquí andamos. Pues la gente me queda viendo, ¿verdad? Pero bueno, yo estoy interactuando con ustedes. Así es de que quiero como unos cojines beige. Si los encuentro, me los llevo. Me gustaron estos. Están como de tercio felon, vean. Pero cuestan 16 cada uno. Y ocupo dos, o sea, un set. Y está ese, pero no, como que tiene blanco y no. Cuesta cada uno de estos 24 dólares cada uno. Pero trae un corazón, o sea, no. No tiene nada que ver ahorita con los viejitos. Son. Son. Miren la vela. No. No, ahí no. Pero usted no hay ni traigo ni traigo ni traigo. Y necesito llevarme dos. Una para la sala y otra para el... Para mi recano. Necesito otras toallitas, ¿saben? Para la cocina. Mira, dicen estas. Dicen, dicen Mister. Estas. Traen azulito, pero... Me lo gustan como más. Yo creo que las calabazas ya se las llevaron todas o no sé. Pero no veo. Pero bueno. Miren qué bonitos están estos. Están a 30 dólares. Pero miren qué bonito. Saben que la decoración negra no me gusta. Pero estos están bonitos. Miren esto. Están bonitos. Ay, no. Mi esposo me está esperando afuera. Me arrepentí no haberme venido sola. Porque cuando vengo aquí me gusta venir detalladamente. A mirar. ¿Me entienden? Miren este. Está precioso. Y le puedo decir que tiene el precio de 20 dólares. Pero está lindo. Me gusta. Pero bueno. Este. Creo que voy a venir otro día yo sola. Entonces. Voy a ir las velas. Creo que las velas sí las voy a llevar ahorita. Eso sí. Vine a comprar este. Miren. Están unas calabazas que hay. Miren. Están en azul. Y yo casi no tengo calabaza. Porque ustedes saben de que yo no. Que yo no. Yo no. El año pasado fue el primer año que yo decoré. Entonces yo no tengo muchas calabazas. Entonces. Déjenme ir a traer un carrito. Voy a ver que me puedo llevar de aquí. Y miren. Miren estos cojolitos favoritos. Miren estos. Están en color naranja. Miren. Esta está preciosa. Esta está a 12. Miren. Estas están a. Están a 5.99. Esta está a 7.99. Pero entonces yo creo que quiero ir al Hobby Lobby también. Porque hay una decoración. Miren. Están las únicas que hay. Las cojolitas. Me gustaron estas. Qué bonitas. Me gustan. A mí también me encantan. Pero quiero ver. Espérenme. Precio. Tengo unas. Pero las voy a querer para. Para. Ay. So cute. Están así. Están todos. Pero no así. A ver. Quiero ver. Miren. Grupo de ahí. Pero me gusta esta. Esta. Esta también está preciosa. Ay Dios mío. Que hice. Miren. Ay no. Y saben que yo no sé cómo se pone esto. Yo así voy a dejar esta vaina. Oh my goodness. Quiero ponerla en azul. Porque el año pasado lo decoré en. En naranja. Entonces. Quiero ver si me llevo esto. Ay no se quiere soltar. Porque está también esta. Miren qué bonita. Tiene gris. Y estas vienen tres. Y estas van en 8.99. Están estas de aquí. Y a ver. Creo que solo esto tiene. Déjenme darle la vuelta aquí a esto. No. Estos son como guantes. Ya. Estos son. Ay no. Estos son las. Estos. Estos cuestan 6.99. Igual que esta. No me gusta. No me gusta. Déjenme ver. Bueno mi gente. Estuve comprando esto. En la Cusco. Esto se le pone al agua. Tiene vitamina B12. Y da energía. 4. De 4 a 6 horas. Miren. No sé cómo ponerlo. Pero esto está excelente mi gente. No compren la Cusco. Costó casi 30 dólares creo. Está bien porque no tiene casi carbohidratos. Tiene vitamina C. E. Diamina. Roflina. Niacin. Vitamina B. Tiene vitamina B12. Calcio. Magnesio. Zinc. Selenio. Tiene. Cloruro. Sonio. Potasio. Está excelente. Bueno mi gente. Aquí les traigo unas compras. Que estuve haciendo en la Cusco. Estuve comprando una otra caja de estas. Que si nos gustó a mi a mi esposo. Comprando hongos orgánicos. Miren. Y mi aceite orgánico extra virgen. Mis bananas. Estuve comprando uvas verdes. Y huevos. Y fuimos a Los Ángeles. Y estuve comprando estos tés. Dice para. Para la mujer. Orgánicos. También estuve comprando este. Me estuve comprando este aceite. La verdad si usted tiene una tienda Marukai cerca. Si. Le recomiendo este aceite. Está excelente. Este aceite. Creo que cuesta como. Como 20 dólares. Pero esa. Es argán. Y esa. Está muy bueno. Muy bueno. Está caro. Pero está bueno. Estoy comprando estas. Para aquí abajo de los ojos. Bueno. Me estuve comprando este. Pintalabio. Que dice aquí. Que dura. Mostorizer. Las 24 horas. Este. Es más. Ya lo estoy abriendo. Déjame sacar. Lo que ve aquí. Miren. Estuve comprando esta vitamina C. Lipovitán. Misábila. Esta. También es orgánica. Estuve comprándome este colágeno. Que este se los recomiendo. Vale casi. 30 y algo de dólares. Trae 10 botes. Pero esto está excelente. Esto. Estos tintes. También estuve comprando. Me volví a comprar estos. Para los pies. La vez pasada. No le hice la reseña. Yo creo que sí. Pero esto está excelente. Le remueve todo lo feo de los pies. Y se lo pone. Bonitos. Bonitos. También estuve yendo a hacer unas compras. Ahí en la truidólar. Me estuve comprando. Estas dos calabacitas. En color dorado. Me estuve comprando. Este. Atomizador. Estuve comprando. También. Estas. Varitas. Para hacer un. No sé si voy a hacer un DIY. Pero la verdad es que. Las poco comieron. Esperen. Déjense mostrar. Las cuatro. Compré. No he comprado más. Pero. Ya no había. Fui. Fui. Ayer. Y ya no había. Me arrepentí. Miren. Miren que bonito se ve. Me llené una truidólar. Estuve comprando. Estos ganchos. Estos ganchos. Para el cabello. Y. Porque los quiero. Eso para mi trabajo. Y este es. Este ganchito. Miren que bonito. Y. Estas. Toallitas. Me gusta comprar cosas así. Porque. Después. Pues. Tengo como. De este diseño. Para decorar. Así de que. Estuve comprando ahí. Hola, hola, hola. Mi gente. Miren. Hoy descansé. Bueno. Ahorita vamos a ir rumbo. A Home Goods. Y vamos a ir a. Al mall. Voy a ir al Macy's. Al MAC. A comprar algunas cositas. Que me hacen falta. Quédense. Que yo sé que les va a gustar. Mi nombre es Isabel Peña. Bienvenidos. Y pues. Como ya saben. Aquí todavía está haciendo calor. Así de que. Voy en camiseta. Y un jeans. Este es mi office. Algo sencillo. Mis zapatos. Y ya. Porque vamos ahorita. A lo que vamos. Ya lo veo. Bueno. Mi gente bella. Ando aquí en Hongos. Y aquí ando otra mascarilla. Por si me la pedían. Que la vez pasada. La andaban pidiendo. Pero miren. Yo me siento confortable. Con esta mascarilla. La verdad. Puedo respirar. Y estoy bien protegida. Bueno. Voy a darles un recorrido. A ver lo que hay aquí. Ay. Miren esta. Que preciosa. Un recorrido. De lo que hay aquí. Ahorita. Ya está. Lo dejado. Pero yo no les voy a grabar eso. Porque. A mí no me gusta. Miren. Miren. Estas están bonitas. Tienen el precio. Estas están. A 20 dólares. Estas. Ustedes saben. Yo casi no tengo calabaza. Porque. Pues. Con este. Son dos años. Que voy a estar decorando. Pero. Pero. Si me encanta. Ahora si. Si me gusta. Verdad. Miren. Que bonitas. Este. Me gusta como para. Pero es que no voy a decorar en anaranjado. La cocina. No. Te tengo. Definido lo que. Como lo voy a decorar. Pero miren que bonito. Oh my goodness. Miren este. Este está precioso. Miren. Quería decorar como. Miren. Esta está. Está 10 dólares. Miren. Miren todas las. Las coronas. Miren. Miren. Miren este rosadito. Las coronas decoran rosado. Pero. Bueno. A mí decorar rosado. Para esta. Para esta. ¿Cómo se dice? Para esta. Para esto no. O sea. No me gusta. Pero bueno. El gusto de cada quien. Verdad. No. Yo el rosado. Me gusta como para verano. No. Primavera. Yo voy a decorar ya con algunas cosas. Que ya tengo en mi casa. Miren. Qué lindo es aquel de ella. O algunas cosas que ya tengo en mi casa. Porque la verdad este. Pues voy a reutilizar todo lo que tengo. Miren. Ya está lo de navidad también. Ahorita vamos a estar yendo para ya. Miren. Este año se voy a decorar de rojo. Glor. New York. Ay no me encanta. Merry Christmas. Ahorita. Bueno acá esta si me gusta. Pero no. No. No le veo el precio. Aquí está. Aquí está 5.99. Bueno. Ya hay como unas cosas de navidad ya. Me gustó este. Creo que si me lo voy a llevar. Bueno. Aquí andamos. Este. Miren este. Como para ponerle una chimenea. O me gasto un otro. Vale 14.99. Creo que. Sí. Pero es para colgarlo. 15 dólares vale. Bueno. Lo voy a poner. A ver si. Porque yo voy a poner. Aquí en mi. En mi cartera. Y me gusta en ese color. Usted me gusta también. Tal vez yo traigo decorar ese color. Cosa del verano. Pues miren mi gente. Aquí ando por donde está la comedera. Ustedes saben. Pero ahorita yo ya no. Ya no estamos comiendo eso. Luego ustedes más adelante. Van a estar viendo el cambio. El cambio. El cambio. El cambio. Perdón. Miren. Yo estuve llevando estas multivitaminas. Son vegan. Están excelentes mi gente. Excelente. Ando buscando. Un colágeno. Un colágeno. Un colágeno. Este líquido está muy malo. Huy. Hácido cirólico. Pero yo le tengo que ver los. Tengo que verle los carbohidratos. Que tiene. Porque. Ahorita estamos en algo con mi esposo. Quiero decirle que ya bajé 10 libras. Y estoy feliz y contenta. No sé por qué me descuide tanto. Pero ustedes saben. Todo esto que está pasando. Lo que ya pasó. Te van a llevar esto. Pero bueno. Este. Y no estamos comiendo nada dulce. Y pues ni modo. Miren este. Panquín spicy. Este es. 49. ¿Qué lo llevo? Este sí. Esto no sé qué es. Es turmery. Pero no sé. Espérenme. Déjenme poner esto por aquí. Ahorita. 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 Desculpen. No sé qué es. Pienso que es. Black pepper. Es cúrcuma. ¿Qué es? Miren. Es esto. Pero no sé qué es. Este es 11.99. Oh. Se le pone al agua. Pero. Tiene cuatro puntos. Tiene mucho. Ay disculpen. Verdad que. Que. Ando ahorita con esto. Pero pues. Estamos tratando de comer saludable. Ya no estoy comiendo tanta sal. Ya. Ya no estoy comiendo sal. Mejor dicho. Ya no estoy comiendo nada de dulce. Nada de dulce. Porque. Subí demasiado. Había subido. Ay no. Dios mío. ¿Qué más haciendo? Pero no. Gracias a Dios. Ahorita ya. Ya bajé 10 libras. Entonces. Eso ya es. Ya es ganancia. ¿Me entienden? Y no. Tiene 11%. No. Thank you. Gracias a Dios. Luego les voy a estar comentando. Qué hice. O qué hicimos yo y mi esposo. La verdad. Ya llevé un café de. 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 De pan. Pero bueno. Ay. Ah. ¿Saben qué? Es algo. No es difícil. Es difícil. Pero. Pero pues. Nunca me había tocado esto. Ay no. Qué terrible. Pero bueno. Gracias a Dios. Ya estamos saliendo de esto. Bueno. Ahorita nos vamos a ir para allá arriba. A ver qué es lo que hay. Ay no. Muy bien. A ver qué es lo que hay. Pero déjame. La voy a meter aquí. A ver me encuentro qué pasa ya tengo con la misma decoración que tengo es con la que voy a decorar. esta esta bonita vean esta muy bonita voy a decorar la sala con un color tradicional miren me gustó este pero pues no tengo nada así como para para ponerlo miren este salero está casi pelón todo aquí como que yo creo que ya se lo llevaron todo niñas y niños estos están a 99 pues miren aquí hay cosas ya de navidad para decorarlo con ese otro que estaba ahí pero pues ahorita como ando así cuando la carrera ando con tiempo hoy descanse y la mañana toca ir a trabajar pero vean para acá miren a los dedos qué bonitas están muy bueno le voy a estar mostrando un poquito aquí miren 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 miren